Algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero el cine de terror ha tenido un interesante repunte, y aunque la mayoría de las películas del género siguen siendo desastrosas, en la década pasada hubo al menos unas 5 o más películas que destacaron de entre el promedio. Ejemplos tenemos varios, como La Bruja, Hereditary, la primera parte de It, y aún con sus fallos, Get Out. Películas que ofrecen una propuesta interesante para el género, y puede que ninguna de ellas sea perfecta, pero aún así sobresalen de entre el promedio. Gracias a estas películas, últimamente he tomado respeto por el género. Más aún tomando en cuenta que mientras el resto de géneros está en decadencia, asciende el de terror. Este fenómeno es cuanto menos interesante. A ese grupo de películas de terror destacadas de la década que acaba de morir, se le une Midsommar. Dirigida precisamente por el director de una de las destacadas de la década, Hereditary, cuyo nombre es Ari Aster, Midsommar no solamente es una propuesta interesante, sino que es una película que presenta ciertas profundidades en su argumento, que resultan sorprendentes para una película de su género, escondida debajo de una trama aparentemente simple. Tenemos la historia de una pareja y sus amigos que son invitados a un pueblo en Suecia que está a punto de celebrar un festival ritual que solo ocurre cada 90 años. Los protagonistas pronto descubrirán que la idea no fue del todo buena. Bajo esta premisa, Midsommar envuelve un poder narrativo poderosamente logrado, donde su puesta en escena te envuelve en una atmósfera perturbadora y que con un ritmo pausado, se toma su tiempo para envolver al espectador en un ambiente, logrando con ello sumergirnos en un mundo aparentemente pacífico, pero aterrador. Lo verdaderamente interesante de Midsommar en las profundidades de su guión, es que en cierta forma es un reflejo casi exacto de las sectas religiosas, por lo que lo verdaderamente perturbador de la película, no solamente son sus escenas de representación de los rituales, sino que realmente es una película muy realista, y este tipo de cosas que se observan en la película podrían estar ocurriendo exactamente igual o parecido en algún lugar remoto de la civilización humana. Todas esas escenas de los cultores y fieles de esa fe, la forma en que entran en trance a la hora de realizar sus rituales, son cosas que podrían fácilmente ocurrir en la realidad. Mientras que en otra película similar, Hereditary, muestra escenas de eventos sobrenaturales, en Midsommar no existe ninguna, y no ocurren manifestaciones sobrenaturales, sino que todos los eventos se rigen única y exclusivamente con intervención humana. No hay fantasmas, no hay espíritus, ni dioses, ni entes divinos. Todo es la observación del comportamiento humano sesgado por la creencia en su culto. Por eso resultan tan maravillosamente incómodas, y un tanto perturbador a deber, porque no está tan alejada de la realidad. Todas esas escenas de la gente haciendo incluso cosas estúpidas, absurdas e incómodas de ver, están hechas a propósito con el fin de recrear la esencia real de cómo son las sectas. A veces ridículas, a veces aterradoras. Lo más brillante que construye el metraje de la película es que cuando los visitantes llegan a la aldea, notamos que una de las cosas más curiosas que nos muestra es que da la impresión de que aquella comunidad es como una especie de paraíso, como si Dani y sus acompañantes hubiesen llegado al Edén. El ambiente tranquilo, una campiña utópica, donde se respira pureza, inocencia y belleza. Un lugar donde la luz, además, parece no ocultarse nunca. Pero todo es una mentira, al menos para los visitantes, porque tampoco debe interpretarse todo como una trampa. Bueno, no totalmente. Los cultistas y lugareños que habitan la aldea ven sus costumbres como algo bueno, algo maravilloso, encantador, incluso pacificador, inspirador y hasta necesario. De alguna manera, creen que sus rituales horribles deben hacerse para que su estilo de vida utópico se mantenga. Y si no lo siguen, se rompe su conexión con el mundo y con la naturaleza. Y los observas imprimir pasión y entrega a la hora de realizar sus rituales. Entran en trance, a nuestros ojos ridículo e incómodo, pero para ellos es glorioso. Y todo esto, observar este comportamiento colectivo, nos produce una sensación de incomodidad perturbadora. Algo así como cuando los aztecas sacrificaban humanos arrancándoles el corazón y los ofrecían al dios Sol. Luego, cortaban la cabeza de la víctima y los espectadores del evento entraban en trance fiestero, porque para ellos era un acto necesario para mantener el equilibrio de la tierra. Y además, era un festival. Es por ello que la película resulta tan atractivamente incómoda y ligeramente perturbadora. Y ese elemento de ver cómo una sociedad hace cualquier cosa por sus creencias es algo aterrador. Es por ello que la película goza de esta fortaleza argumentativa. A pesar de sus grandes virtudes, la película no es perfecta. El principal problema de la película es el personaje de Danny. Y es que, en los primeros minutos de la película, su desarrollo como personaje es bastante torpe. Para empezar, porque el personaje vive un momento dramático importante para su vida. Problemas que no revelaré por tema de spoilers. Con su familia y problemas con su novio. Esto hace que el personaje esté, desde que empieza la película, con una crisis emocional. De depresión constante. El problema es que la película no logra desarrollar esto de forma convincente. En los primeros minutos, veremos cómo el personaje sufre colapsos de forma repentina. No hay un desarrollo ni verosimilitud en sus reacciones. Y sus escenas de lloriqueo se sienten como fuera de lugar. Como dramatismo gratuito. Y te cuesta realmente empatizar con ella. Hay una razón dramática para plantear este escenario. Pero la película no lo sabe abordar de forma ágil. Básicamente, pareciese que el personaje sufre de alguna enfermedad mental que no sabemos. Sin embargo, este problema se corrige con el tiempo. Y a medida que avanza el metraje, se observa un desarrollo progresivo de sus emociones y cambios. Por lo que su desarrollo se vuelve al final convincente. Y no solamente eso. En cierta forma brillante, donde nuestro personaje termina teniendo una notable transformación y sentido de pertenencia al lugar al que visita. Al punto incluso de que la película expone como incluso su dolor, ignorado por su pareja, su madre y sus amigos, es perfectamente entendido por los lugareños. Lo que refuerza el desarrollo narrativo del personaje, y dentro de los elementos perturbadores que ofrece el escenario, resulta extrañamente conmovedor. Sin embargo, otro problemilla que tiene la película son los amigos del novio de la chica. Y es que son personajes que además de clichés, son estúpidos. Sobre todo la primera víctima de los eventos en Midsommar. Que protagoniza una de las escenas más molestas de la película justo cuando se vive el primer momento incómodo de la película. En el buen sentido. Pero es que la reacción del personaje es ridícula y sobreactuada, y le quita cierta seriedad a un momento tan vital en la película. Afortunadamente, estos problemas no afectan en su totalidad la calidad de la cinta. Pero tristemente la alejan de ser algo redondo y dotado de maestría. El final es... difícil de describir. Pero se puede sentir como un clímax espectacular. No solo por ser la última exposición del culto, sino por ser un final que aporta un gran desarrollo al personaje principal. Y que mejora considerablemente su desenlace. Aún cuando su desarrollo final, sobre todo su último plano, os resulte perturbador. En conclusión, Midsommar es una de las películas de terror y suspenso más grandes de los últimos años. Su crítica social sobre los cultos, o quizás no tanto una crítica social, sino una exposición sobre los cultos, la convierten en una película profunda y su notable construcción de atmósfera acompañada de una gran fotografía, convierten a esta cinta en una película soberbia. No perfecta, pero sí vívida. Una película que consigue hacer lo que busca hacer. La película de 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 la película Gracias por ver el video.